Soy yo la que sigue aquí, soy yo te lo digo a ti Mírame y dime que es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Aquí estoy sin mirar atrás, sigo mi vida sin más Sin comprender como ni por qué me dejaste marchar, todo te pude dar Estuve al borde del abismo por tu amor Lejos de tu mar me siento más firme, quédate donde estás Soy yo la que sigue aquí, soy yo te lo digo a ti Mírame y dime que es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Soy yo la que se marchó, soy yo sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad, esa será tu sentencia final Hoy al fin podré disfrutar de lo que es libertad Creo que he llegado al final, no hay más que decir me despido No me molestes, no me busques, no me encontrarás Lejos de tu sal me siento más cerca de este dulce final Soy yo la que sigue aquí, soy yo te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Pudiste tenerme Quisiste perderme Quisiste perderme Soy yo la que sigue aquí, soy yo, ya te lo advertí Mírame bien es la última vez, soy esa mujer que no podrás temer, no podrás temer Soy yo la que sigue aquí, soy yo, ya te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que sigue aquí, mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Soy yo la que se marchó, soy yo sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad, esa será tu sentencia final Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez